Música 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 Se luchan en el estuche Música Música Pero ese esgo Pon un gusto No se escuchan iguales No se pueden escuchar iguales porque yo impuesto la voz Osea la coloco en diferentes partes de la garganta Para que salgan Esa si me la si Esa voz es la de Andirvés Pero en el disfraz del señor Chócala amigo Música Es que, es que está cabrón, güey, o sea, toda una, es que está cabrón, prácticamente todas las generaciones que existen actualmente han visto a Eugenio Derbez desde que son chiquitos ya. Eugenio Derbez en la serie de blanco y negro, me acuerdas, en la carpa, en el cine mudo, todas las generaciones lo vieron crecer, o sea, todas las generaciones crecieron viendo sus grandes sketches súper épicos y hipergracioceremos. A ver, no te ardas, cabrón, a ver, si te vas a arder porque no te invito a mis pinches vlogs para que hagas colaboración, no te preocupes, güey, te invito más bien a hacer una pinche receta de cocina juntos. Tú tenías un pinche personaje de un chef, ¿no? Un chef, un chef. Ah, del chef Europeza. No, no, Peperoni, se llamaba Peperoni, güey. ¿Que no eres chef Europeza? No, no, ese es otro güey. Pero tiene barba en su reno, así como de príncipe valiente. No, ese güey es malo. Y dice que se abría, ah, no, ese es Alejandro Maldonado. Ese sí, se abría, ¿cómo que se abría, güey? Dijo que se le abría el ano. Eso dijo en hoy, yo no tengo la... Cierro las piernas y yendo hacia atrás con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, dejando que repercute en mi ano. Olvida, espérame, es que estamos grabando. Detente la vida. ¡Vamos! 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 Ya, petejo, oye, güey, estás súper gay, tú. No, tú, y tú, cabrón, estás todo exagerado. Ya nos televisa 1990, ya, actualizá. Tú estás gay, güey, estás muy de flojera, tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey. Ah, chica, no eres divertido. ¿Y tú, y tú, y tú, si tu pinche sombrero y tu bigotón, pinche ridículo tampoco? Vamos a ver quién se ríe más, güey, vas a ver cómo se ríe la gente. Ah, sí, güey. ¿Van a meter yo el loro? El loro es una genialidad, güey. No, mames, pinche chiste pendejo. La gente piensa que voy a meter oro y a la hora que metes un loro, la gente se caga la risa. ¿Y luego esto de los tacos qué? Pues eso, unos tacos, güey, ¿cómo se llaman? ¿O cómo les llamas tú, los...? Eh, tachones. Tachones, ay, güey, tachones los que se mete tu vieja en el antro, güey. No tengo viejas. Pues, entonces tu tía, tu mamá, quien sea, güey. ¡Se las llama damitas! No, mames, pinche patán, no, mames. Está pésimo tu, pésimo tu blog de cocina. No es cierto. ¿Por qué estamos dando vueltas en la cocina? Pésimo, güey, porque quiero que la gente se entere, güey, que pésimo tu blog de cocina. No, ¿cuál pésimo? Fracaso, güey. ¿Cuál fracaso? Fracaso. Mejor vayan a ver Dora y la ciudad perdida. ¿Eso qué, cabrón? Porque está dorada también, igual que los tacos dorados. La ciudad está dorada, güey. Así es que van a ver... Ah, tú la preparaste. No, güey, vayan a ver Dora, güey, vayan a ver Dora. No vean estas jaladas, apáguenle al internet y vayan a ver Dora. ¡Qué mames! Sí, dice que tiene mucha experiencia, pero les juro que jamás en su pinche vida ha experimentado un orgasmo tan grande como el que vivió cuando grabé LOL, que por cierto gané en Amazon Prime y ya está disponible y no mames, estoy bien cabrón. Todo el mundo me vio por mí. Los estandoperos pendejos arritos de mierda que pinche Eugenio, güey. Todo el mundo vio este pinche programa por mí, güey. Los estandoperos de mierda ríos de cagada. ¿Qué? ¿El pinche Eugenio, güey? ¿Qué? Yo, güey, soy un pinche diosa, huevo. ¡Pelucha, no las tuches! Casi no has dicho pelucho, no las tuches. No. ¡Pelucho, no las tuches! No, no. A ver, ya, güey, ya, si quieres, es que estamos en una juta. Si quieres, no te quitamos más tu tiempo. ¿Puedo estar aquí calladito? No, 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 al ratito, al ratito hablamos. Al ratito hablamos. Después, después. Te vino, Eli, repite una foto. Rápido, rápido, es que lo pido. No, repite. Ya, pendejo. Una foto ya. Si, si, salió borrosa, no importa, es que. Después, yo la arreglo, yo la arreglo, yo la arreglo. Yo la arreglo, yo la arreglo, yo la arreglo. Se lo arreglo, espérame, ya, sí. Al ratito, al ratito, sí. No tengo azúcar, no tengo azúcar. No tengo azúcar. Me olvidé. Pero no cierra esta chingada. ¡Adiós, Eugenio! ¿Qué pedo con ese güey? Perdón, eh. ¿El qué? ¿Quién es, güey? El Shushu, el vecino de aquí arriba. Es tu vecino, no manches, güey. Sí, pero igual no. No, no manches, güey. Es normal, ¿no? No, güey. ¿No estás acostumbrado a ese nivel de fanatismo? A ese nivel, no. Sí está enfermito, güey. No es cierto. No, sí está, güey. ¡Pinche mamón! No, o sea, la gente sí. ¡Ay! No, o sea, la gente sí, de repente, ¡Ay, Eugenio! Pero así, de ese nivel, güey, es como... Ya me da miedo, güey. Te debes a tus fans. Pero me da miedo, güey. Ese güey me da miedo. Pero sí da miedo. ¿Has visto, güey, cuando no hay gente que de repente tienes ganas de decirle, ¡Mamá, ese señor me da miedo! Sí. Ese güey es así. Sí se ve como... Es de eso, de, ¡Mamá, ese señor me da miedo! Me da miedo, güey. No sabes si te va a tomar una foto o te va a dar una mordida. Sí, güey. No, no. ¿En serio es tu vecino? Sí, güey. Ya no va a venir, no te preocupes. Ya no baja, güey. Me voy a poner orden de restricción. Sigo aquí, ¿eh? Sigo aquí, es que no pude bajar porque si quedaste... ¡Ya, pendejo! ¡Ya, pendejo! ¡Es Eugenio! Es que no puedo abrir porque... ¡Ya, por su madre! No, es que grabar con Eugenio Derbez es espectacular. ¿Y tú cómo te metiste? Por el elevador. ¡Ey, se me dio un cabrón! ¿Dónde? Vamos a darle en su madre. ¡No, por este! No, 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 ¡Eugenio! ¡Eugenio, diles que estoy de producción, Eugenio! ¿Eh? Pero no te agüites, Eugenio. Es que los extraño mucho, escorpiones. Los extraño mucho a mis hijos, güey. Vas a estar bien, güey. Los extraño, güey. ¿Y qué hago? Tranquilo, güey. ¿Yo con quién me voy a regresar? Canta una canción cuando te sientas mal. Vamos a cantar una canción. ¿Dónde están nuestras flores? Es extraño de tal... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lizajitas normales? ¿Dónde están? ¿Qué no estás legalizando, güey? ¿Cuál es legalizando, güey? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuál es legalizando, güey? ¿Ya no canto en sus aísa? ¿Cuál canción, cabrón? Que me ponga bien. ¡Familio Pelu-che, somos! Pergúndale Toda la familia muy unida está Familia peluche somos Perdemos cuanto tiempo va a dar Tan 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 Peluche en el estuche Tan 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 Shhh 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 Ya perdí Ya ya perdí Ya ya perdí Ya ya perdí Ya perdí Ya perdí La primera división la hicieron con abaco o con calculadora Ay que muy buena esa Ahorita vengo Cuando se juega en el futbol de salón Que posición juega la maestra Se me sigue luchando Si da? Si? Si da? Si da? Escorpión Ayúdame Pero Pero ningun Pero ningun Pero ninguna Pero ninguna Pero ninguna Pero ninguna experiencia tan grata Como haber grabado LOL conmigo Si hasta gané Este chavo El vecino Como que De verdad como que me saca mucho de onda Es como muy intenso Está bien cabrón que tengas un vecino Que este Cojones Osea Está medio freak Osea Osea Ya me imagino a López Tarso diciéndome Yo crecí viéndolo jovencito No cabrón Pero No que vamos a hacer cabrón No wey Espérame No wey ya Y como nos vamos a dividir Espérame 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 Pinches Pinches sucio Te dije pendejo Te dije Papeles Pues no cabrón Yo te estaba diciendo Que no te lo estuvieras acosando wey Estas jugado No lo acosé Claro que si Ya me No lo acosé Que te calles pendejo Ya me tienes Mira hasta se te cae el puto pelo pendejo Pero ella es el chavo Órale pendejo Órale su pinche Ay Ay Óigame Pues si puedo ir con él Que te calles pendejo Lárgate de mi pinche casa Lárgate por allá Por la puerta de servicio cabrón Órale Es que esto también Cállate Y por abajo Chingada madre Mides arriba Pinche idiota Ah